Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Vicente de ibericadetectore.com. Estas navidades no creemos que ninguno de vosotros os quedéis sin rodillas, por muy mal que os haya importado, por lo que vamos a hacer un sorteo de un plato de la marca Max. Este plato es compatible con los detectores Garrett, Fischer y Ternetil. En la página web podéis ver con qué tipo de modelos es compatible. También deciros que hemos cambiado por completo nuestra página web. Y durante un tiempo limitado vais a tener, a la hora de comprar nuestros productos, un cupón descuento del 5%. Imaginaros que si compráis algo, por ejemplo, un detector de 1000 euros, os estáis ahorrando 50 euros en ese producto. Bueno, pues decidos que el sorteo será el día 6, seguidlo a través de la página de YouTube de ibericadetectores y por la página del Facebook. El día 6 será el sorteo, como os he vuelto a decir, y nada, pues lo que voy a hacer es, voy a enseñar un poquito el plato, es un plato de 34 centímetros, que lo que me va a dar a vuestro detector es, pues, más profundidad. Es un plato que viene muy bien acabado, es de muy buena calidad, como podéis ver, es un plato muy bueno. Trae su cumbre platos, y bueno, creo que para los reyes es un regalazo. Y nada más, felicitaros las navidades, espero que lo paséis bien y en familia, y nada, despedirme de vosotros, y hasta un próximo vídeo. Y ya sabéis, seguir a ver quién es el afortunado, que como digo, el día 6 se pondrá en la web. Bueno, un saludo.